Nos mudamos al estadio Cibao en Santiago de los Caballeros, donde Danny Richard pegó dos hit en cuatro visitas al plato con dos producidas, la primera con un largo sencillo al jardín central en la parte baja del cuarto y la segunda con un sorpresivo toque de bola en el cierre de la quinta entrada. En la victoria de las Águilas, Sibaeñas, cinco carreras por tres frente a los gigantes. En el encuentro, Dion y César batió de 4-1 con sencillo remorcador en el cierre de la quinta entrada, episodio donde la ofensiva local fabricó cuatro anotaciones. A la ofensiva por el conjunto visitante, Francisco Peguero pegó triple y sencillo en cuatro visitas al plato con una impulsada y otra anotada, mientras que el capitán gigante Alexi Casilla pegó doble y sencillo en cuatro turnos con un remolque y una anotación. TJ Peña lanzó una entrada en blanco y se apuntó su cuarto salvamento de la temporada, ahora con efectividad de 1.10. Con el triunfo, Las Águilas conquistó el campeonato del Sibao. La serie particular entre Gigantes del Sibao y Águilas Sibaeñas terminó igualada a seis partidos por bando, pero el conjunto de Santiago superó al equipo de San Francisco de Macorís con mejor promedio de carreras anotadas y permitidas. Las Águilas terminaron la vuelta regular ocupando la segunda posición del campeonato con récord de 30 aciertos y 20 fracasos, mientras que los Gigantes se ubicaron tercero con récord de 28 y 22.